¡Mira! Hoy voy a enseñarte cómo construir el comando más importante que deberías enseñarle a tu perro. La orden de mira. Este comando te va a servir para redirigir su atención en cualquier situación, por difícil que ésta sea. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Abajo en la descripción te dejo links de acceso a mis ebooks y a otra información que puede resultarte de interés. Vamos con el vídeo. Vamos a configurar un interruptor atencional en la mente de tu perro que te permitirá activarlo para pasar de ser el fondo del escenario a la figura central de su atención. Este interruptor atencional te va a permitir captar la atención de tu perro para empezar a trabajar sobre cualquier comando de obediencia o incluso para parar cualquier pelea. Lola ya está iniciada en el proceso, ya tiene instalado un interruptor atencional en su mente. De todas maneras te voy a explicar cómo lo he hecho con ella paso a paso. Lo primero que tienes que hacer es conseguir que tu perro te mire. Para esto te vas a poner un trozo de comida suculenta en la mano y vas a redirigir su atención hacia tus ojos para que te mire. Le das el comando que quieras. Yo le digo mira, mira. Bravo, muy bien. Mira. Bien, muy bien. Brava, muy bien. Brava, muy bien. Ah, muy bien. Cuando lo hayas hecho varias veces, tú lo tienes que repetir como unas 15, 20 veces. El siguiente paso será sin comida en la mano. Lola, eh, eh, mira. Y que aprenda a fijar. Muy bien. Ah, brava. Le entregarás la comida. Otra vez. Lola, mira. Sin comida en la mano, pero todavía hay el gesto. Muy bien, brava, brava. Eh, mira. Ah, muy bien. Muy bien, bravo. Muy bien. Mira. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Brava, brava. Muy bien. En el siguiente paso ya vas a complicarlo un poco más. Lo que vas a hacer es poner comida en el suelo y redirigir la atención del perro hacia arriba. Fíjate. Mira. Ah, muy bien. Bravo, bravo. Bravo, muy bien. Ah, muy bien. ¿Tiras comida al suelo? Mira. Ah, muy bien. Brava. Brava, brava. Muy bien. ¿Vale? Yo estoy utilizando este marcador de acierto. Tú puedes hacerlo perfectamente. Lo mismo sin este marcador de acierto. Yo simplemente lo utilizo porque ella está acostumbrada a oírlo. He montado la estructura con esto. Puedes prescindir de él sin ningún problema. Lola, mira. Ah, bravo. Muy bien. Es posible que a ti te cueste un poco más. Ella ya está trabajada. Lo que tienes que hacer es volver un poco a la fase anterior. Si ves que cuesta, te vas a poner comida en la mano y le vas a ayudar a redirigir. Tiramos comida en el suelo. Y si tu perro quiere ir a la comida, lo que vas a hacer es tapar. No le dejes acceso a la comida. Por otro lado, puedes redirigir. Volver al paso anterior. Y en el momento que te mire... Ah, muy bien. Se lo das. Ella está más iniciada. Lola, mira. ¡Eh, eh, eh, eh! Ah, brava. Muy bien. Eso es. Bravo, bravo. El siguiente paso lo vamos a complicar un poco más. Vamos a trabajar con el estímulo de la pelota. El movimiento. Ya para simular un perro en movimiento o algo que se está moviendo. Aún inciso para aclararte que el hecho de que tu perro te mire no constituye ninguna amenaza. Ya hablé sobre el comando este de mira en otro vídeo hace más de un año. Y había gente que me decía que era una barbaridad, que el perro nunca te puede mirar a los ojos. Todo esto son leyendas urbanas. No tengas ningún problema con que tu perro te mire a los ojos, ¿vale? Si tú no puedes mirar a tu perro a los ojos, apaga y vámonos. O sea, es como decir que no puedes mirar a los ojos a tu pareja, ¿sabes? Otra cosa muy diferente es que un perro te esté amenazando, te esté enseñando los dientes, esté tenso, y tú lo mires a los ojos. Pues ahí vale, no te lo aconsejo, pero no hagas caso de estas leyendas urbanas de ¡Uy, que el perro no lo puedes mirar a los ojos! Ahora el siguiente paso lo vamos a hacer trabajando con la pelota en movimiento. Queremos que vaya la pelota, queremos que vaya la pelota y en un momento dado le vamos a decir mira y ella se va a tener que girar y venir, dejar la pelota y venir a focalizar su atención en mí. Para esto vamos a trabajar con una cuerda larga. Necesitarás una cuerda de unos cuantos metros, esta mide cuatro metros. Entonces lo que yo voy a hacer es que en el momento, primero quiero que vaya. ¡Venga! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! Va unas cuantas veces a la pelota y en una de estas le voy a decir el mira. Si ella no redirige hacia mí, lo que voy a hacer es simplemente bloquear la cuerda, ¿de acuerdo? ¡Venga! ¡Lola! ¡Yep! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Buena! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! Venga, ahora se lo voy a pedir, ¿vale? ¡Mira! ¡Bloqueo cuerda! ¡Ah! ¡Muy bien! Y entonces tiene que mirarme, tiene que fijar. ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Mira! ¡Buepe! ¡Mira! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Vale! Ahora en esta repetición ya has visto que la perra ya ha girado antes de que la cuerda se acabase. Si la cuerda se acaba y ya es de estirar, no pasa absolutamente nada. Incluso es bueno porque estás trabajando el redireccionador de la correa. Es muy importante que el perro sepa que cuando la correa se acaba, automáticamente tiene que volver hacia ti. Siempre, tú eres la referencia. Todas las cosas han de pasar por ti. Así que si esto está bien trabajado, el redireccionador de correa es muy importante también y te va a salvar de muchos problemas. A la hora de que si quieres estirar para separarlo de algún perro, si él entiende que estirar quiere decir que ha de venir a conectar contigo, no vas a tener ningún problema. El problema está cuando trabajas en falso. Cuando estiras al perro, se quiere pelear, lo estiras, no tiene montada esta estructura en su cabeza y entonces el perro se activa contra el otro perro. Vamos a seguir. ¡Mira! ¡Brava, brava! ¡Brava! ¡Buena perra! ¡Brava! ¡Bien! ¡Vale! Ahora lo único que nos queda es ir a buscar perros y trabajarlo cuando está interaccionando con algún perro. ¡Mira! Vale, dime en qué situaciones crees que te será más útil utilizar el interruptor advencional. Déjamelo abajo en comentarios. En el vídeo de la semana pasada hablábamos de las tres áreas importantes para que el perro esté equilibrado emocionalmente. Dijimos que había el área física, el área cognitiva y el área social. Y os pregunté, si llego a saber toda la avalancha de preguntas que iban a haber, no hago la pregunta. Pero pregunté, ¿en qué área crees que tu perro necesita más apoyo? ¿Cuál es la que tienes más dificultades? Y bueno, ha habido una avalancha de preguntas sobre el área social, ¿vale? Mucha gente está teniendo problemas con su perro en el área social. ¿Cómo se relaciona su perro con otros perros? Mucha gente me está haciendo preguntas de qué hago para que mi perro no se pelee. Entonces, la primera que hizo la pregunta fue Asper y además pidió que le diesen likes a la pregunta para que yo viese el comentario y pudiese responder. Han habido muchos likes, han habido muchos comentarios. Además, también en Facebook colgué el vídeo y ha habido mucha gente esta mañana. Bueno, estaba Candy Amzalo, sí, Candy Amzalo, Juan Carlos Bozalo, Helen Quesada, Pau Morales y ahora supongo que habrán muchos más. Bueno, os voy a contestar a todos. Voy a centrarme un poco en el caso de Asper. Ella tiene un pitbull y dice que a partir de los cinco meses se le pelea mucho con los perros que no conoce, ¿vale? Se le pelea tanto si el perro está atado como si no está atado, como si está suelto. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que la gran mayoría de respuestas reactivas o respuestas de agresión que ofrecen los perros se deben al miedo. Aunque no lo parezca, el miedo es el motor de esas agresiones. Entonces, en muchos casos el origen está en cómo se ha utilizado la correa. O sea, claro, el dueño lleva al perro de la correa, el perro resulta que se enfrenta a una situación que no le va bien, que no sabe cómo manejar, se quiere ir, pero desde la correa no puede. Entonces, lo que aprende, pasa una vez, no pasa nada, pasan dos veces, no pasa nada. A la tercera, cuarta vez, el perro lo que aprende es, hostia, no me puedo ir, no me puedo ir de la correa. Y entonces me siento como apretado en ese círculo de la correa y saco mi primera respuesta agresiva. Y ahí empezamos con el tema de la reactividad, de las respuestas estas que no nos interesan para nada. Entonces, es fundamental que tengáis un buen manejo de correa y que esto no suceda. Si tu perro tiene miedo y se quiere ir, deberías irte. Y por otro lado, ya le enseñarás a manejar esas situaciones de una manera adaptada, de una manera que tenga un coste emocional mucho más bajo que entrar en agresión, ¿vale? Pero tú has de ser su referencia, lo has de sacar, él ha de confiar en ti, tú has de ser su tutor. No le has de exigir estar en situaciones, afrontar situaciones en las cuales él no se sabe desenvolver. Bueno, una vez tenemos un buen manejo de la correa, lo que hemos de hacer es trabajar con los redireccionadores atencionales. Justo lo que hemos visto en este vídeo, hemos montado el interruptor este en el perro para que tú dejes de estar en el fondo del paisaje y automáticamente pases a ser la figura central de su atención. Esto es clave, es básico, porque de esta manera cuando veas que tu perro se está tensando, sobre todo si está lejos de ti o aunque esté cerca, ves que se está tensando, que va a entrar en agresión, lo que vas a hacer es darle la orden de mira y redirigir su atención hacia ti. Hemos trabajado sobre todo a nivel verbal, ¿vale? A veces el redireccionador atencional verbal te puede fallar, entonces tienes que utilizar la correa, pero te tienes que cuidar muy mucho y esto no lo hagas tú solo, con la información que te he dado en el vídeo no es suficiente. Tendría que estarme dos o tres horas explicándotelo y evidentemente no es viable, que te ayude un profesional, un profesional cualificado, para poder hacer un redireccionador de correas si es necesario. En el vídeo se ha visto algún ejemplo, cuando Lola iba a la pelota y ha fallado al mira, que he bloqueado la correa y ahí ha vuelto. Claro, pero ella es que tiene clarísimo que si la correa se acaba, ha de volver a mí y detrás de esa vuelta hay buen rollo, ¿vale? Lo que pasa es que si no lo sabe tu perro, no lo tiene metido, no lo tiene configurado en la mente, lo que le va a pasar es que cuando haya otro perro que quiere entrar en agresión va a provocar más agresión, así que esto es una cosa que es delicada de trabajar, pero sería el siguiente paso, ¿de acuerdo? O sea, tienes que cortar a toda costa la agresión. Tu perro ha aprendido, ha desarrollado un sistema de comunicación que no funciona, no está bien, ¿vale? Él entra en agresión cuando ve otro perro, cuando ve problemas, cuando tiene miedo y eso lo has de cortar. Lo cortas en base a los redireccionadores atencionales, esas conexiones neuronales que hay cuando él ve el estímulo y la respuesta que da, tienes que cortarlas ahí con redireccionadores, la atención hacia ti, ¿vale? No le permitas nunca más que de esa respuesta. Por otro lado, le vas a tener que enseñar a desenvolverse en esa situación social, ¿vale? Le vas a tener que dotar de habilidades sociales, tienes que trabajar en un programa de habilidades sociales. Entonces, otra vez, el programa de habilidades sociales para un perro es algo que es bastante complejo y que no te puedo explicar en este vídeo. Realmente, para hacerlo bien, necesitas, otra vez, apoyo de un profesional cualificado. Y no cualquier profesional te lo va a hacer bien, este trabajo. Pero consistiría así, a grandes rasgos, que el perro aprenda a acercarse a otros perros. Esto ya verás, busca medias curvas caninas, las medias curvas de los perros. ¿Cómo se acercan a otros perros? Hacen una media curva. Que aprenda a implementar estas medias curvas. Luego le tienes que enseñar a que no reaccione, a que coja información del entorno, a que aprenda a oler información del otro perro, que lo salude y que se despida de él. Esto sería lo básico. Esto sería como una estructura que le has de poder dar a tu perro. Acercarse, coger información, saludar y despedirse. A partir de aquí, entre el saludo y la despedida, vas a poder alargar esa interacción, ¿vale? Y vas a tener, además, que enseñarle otra vez a restablecer lo que es su patrón comunicativo, su gradiente de comunicación. Porque es lo que ha pasado, el perro reactivo que de repente se está relacionando y empieza a pelearse o incluso ve a un perro y entra en reacción, en una reacción agresiva. Lo que tienes que hacer es enseñarle otra vez a descender la escalera de la agresión. Los perros tienen un sistema para comunicarse, ¿vale? Empieza, tiene una forma de escalera, empieza con las señales de apaciguamiento. Hay muchas señales de apaciguamiento. Las utilizan para intentar apaciguar al perro que tienen delante o a la persona que tienen delante. Si estas no funcionan, utilizan las señales de amenaza, que normalmente son rigidez, enseñar los dientes, gruñir. Y si estas no funcionan, ya pasan a la agresión. Lo que pasa muchas veces con los perros reactivos, es que con los perros reactivos que reaccionan de repente cuando ven el estímulo, es porque las señales que han habido posteriores, anteriores, perdón, no han funcionado. Y entonces ven que lo que les funciona es la agresión. Así que dentro de un programa de habilidades sociales, en muchos casos, habrá que enseñarle otra vez al perro a utilizar estas señales de amenaza y después de apaciguamiento para que tenga habilidades comunicativas. Un saludo especial a Asper, que se ha currado explicándome el problema y tal. Te he explicado lo que he podido. Espero que te funcione. Visita el apartado de e-books de mi página web. En los e-books encontrarás información para ampliar y complementar todo lo que te explico aquí en los tutoriales. Dale un like al vídeo y compártelo si te ha gustado. De esa manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!